Ahí estamos, Guido Pizarro, bueno, ganarle a Boca y todo lo que significa, ¿no? Sí, sabíamos que era el puntero, el mejor equipo argentino, así que debería ser un partido perfecto y creo que salió así. Guillermo, ¿le pedía permanentemente a vos con Sánchez Meño, a los delanteros cada uno con su marca? Sí, sabíamos que en la que tenían ellos no iban a convertir, así que había que estar concentrados los 90 minutos. Gracias a Dios pudimos hacer el segundo y creo que ahí se terminó el partido. ¿Empiezan a encontrar una regularidad? Sí, sabíamos que veníamos haciendo las cosas bien, pero no podíamos ganar. Creo que hoy se jugó bien y se ganó bien, así que esperemos seguir así para meter un elote de arriba. Gracias.